Tenemos la posibilidad de escuchar a Samuel Cavanchik, que pertenece al Senado de la Nación y al PROBAFE. Vamos a intercambiar con él algunas ideas que tienen que ver con este tema que está, digamos, cruzando a la sociedad argentina, que es la posibilidad de llegar a algunos conocimientos concretos de lo que pasó con el atentado de la AMIA. ¿Cómo le va, Senador Cavanchik? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Nos saludamos. Igualmente, estamos con Julia Semolón y Miriam Daranzibia para poder charlar sobre este tema que nos ha generado ideas diversas, porque hay informaciones diversas, porque hay comunicados de quienes son voceros, hay comunicados de quienes son ministros de Relaciones Exteriores. ¿Cómo ve usted todo este movimiento de información? Bueno, estamos llegando al plenario de comisiones con un notable mar de fondo y agitación sobre el tema. No puede ser de otra manera porque se trata de una herida abierta para toda la sociedad argentina que debe convertirse para cada respuesta que logremos en una política de Estado. Me parece que estamos ante una iniciativa del Gobierno Nacional que hay que valorar por su audacia, por su interés y el movimiento que ya de por sí genera en relación a la... Pero, al mismo tiempo, tenemos los peligros de que nuestro interlocutor, Irán, es poco confiable, ¿no? Es decir, el Gobierno actual de Irán no ha demostrado ninguna voluntad política seria para esclarecer la verdad respecto del atentado. Bajo la hipótesis de que es inocente el Gobierno de Irán en esta materia, o que específicamente los funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Irán sospechados en la causa son inocentes, debiera ser el Gobierno de Irán el mayor interesado en que esto se sepa y que entonces en facilitarnos las cosas. Y en caso de que no lo hace así, como es evidente, y más por las declaraciones de ayer que muestran los disensos internos del propio Gobierno iraní, da la impresión de que hubiera un intento de no colaboración, o de no colaboración plena, tal vez porque efectivamente esa culpabilidad existe, ¿no? Camanchi, es evidente que hay una interna muy grande también hacia adentro del Gobierno iraní, y que la decisión de la Cancillería, lo mismo que en la Argentina, evidentemente está pagando un precio allí en Irán, ¿no? Sí, sí, evidentemente. El tema es valorar justamente eso que usted señala, ¿no? Costo-beneficio. ¿Hasta dónde nos permite avanzar este memorando y hasta dónde estamos pagando un costo elevado por ello? Bueno, mismo el texto deja muchas cuestiones abiertas que hoy el Canciller, espero, pueda responder a todas ellas, y va a ser muy importante para nosotros, yo pienso que para todos, escuchar a los familiares, ¿no? Me parece que es valorable la iniciativa y que puede resultar, pero va a depender de tantas... Sobre todo va a depender de nuestro esfuerzo y de la calidad y la acción de la comisión, de la comisión investigadora a que se conforme. Esto digo en caso de seguir adelante con ello. Además, hay que ver si los propios iraníes terminan aprobando el memorándum. Imagínense una situación en la que se pagan todos los precios internos aquí en la Argentina. Se obtiene una ley y luego hay un des... Como ayer lo hubo, hay un desaire de parte del Parlamento iraní o del gobierno de Irán, o en el momento en que tengan que hacer los interrogatorios no se presentan. Se dio una frustración muy grande para la situación argentina y el próximo 18 de julio, ¿cómo lo estaremos viviendo? Es cierto, Camachí, pero usted como conocedor, hacia adentro del comportamiento de las autoridades que representan a AMIA y a Daya, qué opinión le merece, cuál es su punto de vista acerca de esta especie de contradicciones en las que habrían incurrido, porque al principio se mostraron reticentes y en contra del preacuerdo logrado por ambas cancillerías. Cuando fue el canciller, aparentemente, estuvieron, digamos, conteste con el canciller, es decir, aceptaron las explicaciones que hizo Timerman allí y con posterioridad, de inmediato se volvieron a poner en la posición anterior, es decir, de notorio antagonismo. ¿Cómo evalúa ese comportamiento diverso que tuvieron las autoridades? Me parece que hay varios factores. En primer lugar, hubo un apuro. O sea, antes de reunirse con el canciller, de ver las posibilidades de mejorar el texto, que tal vez eso debió haber permanecido abierto, de involucrarse entonces activamente en un mismo equipo de trabajo, si bien es cierto que hasta ese momento ignoró completamente el contenido de las tratativas de la Argentina con Irán, pero a priori rechazarlo sin primero dar todos esos pasos me parece que fue apresurado. Pero luego se reaccionó, me parece a mí, frente a las promesas del canciller de que iba a haber incluso un anexo o una reformulación del texto que iba a girarse al Congreso. Que además iba a girarse, eso no lo dijo allí el canciller, pero hasta donde se sabe, en ordinarias. Y de golpe se apresuró todo en extraordinarias, no hubo ningún anexo y no se dio cabida entonces por escrito a ninguna de las cosas que comprometió el canciller en esa reunión pública. Es por eso que después hay una reacción ya excesiva hacia el lado del rechazo, ¿no? Yo pienso que es como una situación de marchas y contramarchas en una mala comunicación también, ¿no? Porque se asumieron compromisos que no se cumplieron, no hubo el apresuramiento previo. Y además todo está atravesado por esta lógica de oposicionismo y oficialismo que no beneficia a ninguna política, yo creo, pero menos aún a políticas que deben ser lo de Estado, como es esta cuestión. El hecho de que la comunidad judía mundial haya opinado respecto de estos temas, ¿no le parece una injerencia dentro de un hecho que debe dirimirse entre Argentina y otro país como es Irán? Bueno, las opiniones en sí mismas no serían injerencia, ¿verdad? Es decir, nosotros opinamos sobre muchas cosas de las que ocurren en el mundo, damos posicionamiento al respecto en lo particular y en la vida pública. O sea, me parece que opinar no es una injerencia. Injerencia sería querer condicionar las tratativas, meterse realmente en la cadena de acciones que vaya desarrollando, por ejemplo, en este caso el Estado argentino. Me parece, por otra parte, que hay una peculiaridad, muchos actores están en juego, porque al estar en juego una posible conexión internacional, que a su vez está asociada a acciones de terrorismo y está asociada al negacionismo de la Shoah, que eso sensibiliza a cualquier judío del mundo, o está también asociado a una beligerancia extrema respecto del Estado de Israel, hace que todos esos actores, más Estados Unidos, estén implicados en cualquier cosa que roce Irán. Por eso se internacionaliza. También en ese contexto es que es tanto más valorable la iniciativa del gobierno nacional. Y en ese sentido es una de las cosas que yo rescato de esta iniciativa. Es decir, esto muestra que la Argentina es un país independiente, que quiere ser independiente, y que se para frente al mundo con dignidad buscando sus propias soluciones. Y de eso no hay que moverse. O sea, hay que rechazar todo tutelaje de cualquier origen. Por último, de mi parte, Cavanchic, usted considera que en las autoridades de AMIA y de Daya hay una especie de sumisión ideológica a la actitud permanente que tiene en el plano internacional Israel respecto de Irán, es decir, de aislarlo, y en este sentido, similar a lo que desea Estados Unidos. Sabemos que la alianza entre Israel y Estados Unidos es muy fuerte y viene de décadas y que por eso mismo en definitiva las autoridades de Daya y AMIA siempre, más allá de estos desencuentros que usted señaló muy bien respecto a la actitud del canciller Timerman, siempre hubiera estado en contra como lo está de esta negociación argentina. Sí, bueno, la dirigencia comunitaria seguramente está atravesada por todas las agitaciones, las presiones. La Daya es representativa de cientos de instituciones judío-argentinas, o sea, allí hay una diversidad ideológica enorme. Y la AMIA en verdad nunca estuvo históricamente con, por ejemplo, el Likud o Kadima, las expresiones de la derecha israelí. Siempre, por muchos años, predominó lo que sería el laborismo o el centro izquierda israelí en la AMIA. Luego eso quedó en minoría, perdió, y sobre todo en la época del menemismo, quedó muy cercano a las presiones, digamos, y a los acuerdos con lo que muy rápidamente uno podría llamar derecha. Si eso se ha modificado en los últimos años o no, está por verse. Realmente creo que es una situación complicada, hay que entender la difícil posición en la que se encuentran los dirigentes comunitarios y también valorar cuándo pueden acercarse, pueden escuchar, pueden hacer silencio cuando corresponde, porque, por ejemplo, se habló de esto del tercer atentado que es una barbaridad y luego, bueno, ya no se respondió ni se sostuvo una polémica. También hay aprendizajes que se deben estar haciendo. Evidentemente es muy fuerte el lobby, digamos, de una orientación política de Israel que, en primer lugar, no le hace bien al propio Israel, pero hay que diferenciar gobierno de Israel de Estado de Israel y eso tampoco se ve presente en un país como Irán, en donde, en realidad, pretende la destrucción de un Estado y no de un gobierno. Le agradecemos mucho la comunicación, Samuel Cavanchik. Bueno, gracias a usted. Ha sido un placer charlar con usted. Estábamos entonces escuchando a Samuel Cavanchik del PROBAFE que va a estar en el Senado recibiendo esta propuesta.